¡Capturar a los cardos corredores! Bueno, está bien. ¿Puedo hacer esto? ¡Sí! Ya está. ¿Listo queso? Ay, no pasa nada. Solo son plantas. Además, solo son siete u ocho cuando mucho, ¿cierto? ¡Ya! No te asustes. Sé que lo lograremos. ¿Tú qué dices? Lo sabía. Yo quiero ver esto. ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡Vengan acá! ¡No escaparán! ¡Solo un poco más! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Rápido! ¡Alto, alto, alto! ¡Regrese! ¡Regrese! ¡Estas cosas no me obedecen! ¡Rasile! ¡Corre, corre! ¡Eso! Presiento que son más de ocho. ¡Por favor, entren al corral en forma ordenada! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Lo lamento! ¡Este es el último grupo! ¡Uh-oh! ¡Aaah! 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 Gracias.